Estoy nervioso, es mi primera vez. Espero no terminar demasiado pronto. Ya estamos listos. Pues venga. Hola, yo soy Hugo Sánchez. Hola, yo soy Jesús Zavala y bienvenidos a esto que es La Piel que Habité. Hugo, bienvenido. Cuéntanos tú qué estás haciendo para renovarte. Pues como sabes, los cuervos quedaron campeones. No. Y pues bueno, tengo un nuevo trabajo y pues nada, me siento como el brazo de un titán. La extensión de un titán, ¿sabes? Así grande, empoderado. No, pues guau. Platícanos, ¿qué es lo que Hugo Sánchez aprendió en estos últimos cuatro años? A narrar partidos, a ser DJ, jardinería canábica, organizar eventos, encontrar desaparecidos. Terapia geriátrica también. Pero hoy por hoy pues estoy metido en esto del mundo de la inteligencia artificial. Pero sobre todo gracias al señor Chavo Iglesias aprendí a ser un gran asistente. Definitivamente. Y me imagino que vas a extrañar al señor Chavo Iglesias. No, no, no. Él está en Nueva York haciendo no sé qué cosa de la moda con Patti Villa. Pero sí, sí, pues sí lo extraño un poco. Jesús, pues todas las cosas que compartimos, el señor Iglesias y yo. Ay, perdón. No, no, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Ay, ¿están picándose hoy o qué? Y el tiempo se nos acaba y no me quiero ir sin hacerte esta pregunta. ¿Qué reflexión te dejan estos últimos cuatro años? Uy, pues el ser agradecido, ¿no? El haberme encontrado, pues ahí la vacante del asistente personal del señor Chava Iglesias. Ahí en el café internet de Nuevo Toledo. Me cambió la vida completamente. De hecho, siempre lo cargo el anuncio que me encontré ahí. Lo guardo con mucho cariño. Lo veo como un amuleto de la buena suerte, ¿no? Es este, no sé si. Es. Ajá. Ok. Y yo me lo quedé. Y pues ahí ya me cambió la vida para siempre. Son tantas experiencias y pues tantos recuerdos y fui muy feliz. Ay, qué bueno, simplemente me quedo sin palabras. Guau. Y pues bueno, te quiero agradecer muchísimo, Hugo, por estar aquí, por todas estas palabras. Y pues bueno, esto fue el primer La Piel que Habité.